hola bienvenidos una vez más a mi canal dulce corazón yo soy masir en esta ocasión les traigo la nueva manualidad que es este hermoso nudo mágico muy fácil de realizar espero les guste los dejo con el paso a paso y los materiales a utilizar bueno mi gente vamos a realizar lo que es un nudo mágico a petición de muchas suscriptoras que me lo han pedido les explicará un poco más detenido lo que es el nudo mágico en esta ocasión les voy a mostrar lo que hago yo en mi día a día para realizar un nudo mágico vamos a realizarlo de la forma más fácil para que a ustedes se les pueda quedar un poco siempre lo que es la punta pequeña va a ir en la parte de abajo y encima va a ir lo que es la punta más larga introducimos acá para realizar el nudo mágico y lo volvemos a meter y ahí tenemos una cadeneta siempre lo tomaremos de esta manera el chiquito y acá realizamos lo que es una cadeneta para que se nos vuelva a quedar pues vamos a volverlo a explicar para las personas que van recién llegando acá con un círculo así el pequeño por abajo el largo por encima este va a ser nuestro pequeño círculo lo que va a ser nuestro nudo mágico introducimos por la parte corta y luego tomamos el largo lo jalamos hacia adentro acá lo sacamos se toma el largo sostenemos el de abajo y realizamos la cadeneta así es como lo vamos a realizar ahora en mi día a día yo lo tomo de esta manera para que realicemos el bucle vamos a tomarlo así el bucle acá para que se nos quede más fácil introducimos por el corto y jalamos el largo realizamos nuestro primer cadeneta vamos a volverlo a hacer para que se nos quede un poco tenemos nuestro hilo largo acá en la mano para más facilitarlo le damos vuelta así para que el pequeño quede por la parte de abajo introducimos nuestra aguja la cadeneta la tomamos halamos y volvemos a introducir y la cadeneta de esta manera es la forma más fácil como la podemos realizar nuestro nudo mágico ya que esto nos va a ayudar a hacer un tapete o un círculo redondo y nos va a ayudar a controlar el tamaño del agujerito que nosotros vamos a querer dejar en la manualidad ahora vamos a realizarlo en mi día a día se lo vamos a poner de la misma manera así yo lo tomaría de esta manera en mi día a día lo tomamos así le damos vuelta vemos que la corta queda por la parte de abajo como les enseñé hace rato tomamos la cadeneta halamos y elaboramos la cadeneta ahora vamos a ir realizando los números de cadeneta que necesitamos llevamos una cadeneta metemos halamos y ahí tenemos la segunda sería segunda cadeneta y luego iríamos haciendo puntos bajos llevamos tres cuatro cinco seis seis siete ocho nueve introducimos halamos halamos la puntada luego acá y luego acá si ustedes desean verlo de una manera más lenta en los tres puntitos pueden seleccionar la rapidez o la velocidad como la desean y ahí ponen la velocidad y ya lo van viendo más rápido o más lento ahora les voy a enseñar ya después de haber hecho las cadenetas que deseamos o los puntos bajos que deseamos vamos a jalar el punto ahí vamos viendo hasta dónde lo queremos dejar de esta manera jalamos el más corto y lo cerramos si lo queremos más apretado lo cerramos más y ahí tenemos ya lo que es nuestro nudo mágico luego para cerrarlo la introducimos acá y jalamos la punta y lo cerramos y ahí tenemos ya lo que es el círculo de nuestro nudo mágico ya de esa manera vamos a ir trabajando cada vuelta pero ya tenemos aquí el comienzo para un tapetillo redondo que nos quede a como lo deseamos espero que les haya servido mucho este video y espero me apoyes bueno mi gente linda esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado la nueva manualidad me la compartas te regales un like y ya sabes si deseas regalarme dedo arriba en apoyo te lo agradecería mucho también si lo compartes gracias ¡Gracias!